Dos hombres resultaron heridos a bala la mañana de ayer, en hechos registrados en un barrio de Valladupar según reportaron las autoridades. De acuerdo a las primeras informaciones, las víctimas del hombre Jairo de Jesús Cabrera Araque y Jorge David Cedeño Palencia se encontraban en casa de un familiar y en cuestión de minutos se desplazaron hacia la trocha del 25, con el fin de presuntamente hacer compra de estupefacientes en ese sector. En ese momento observaron una motocicleta de color negro en la que se movilizaban dos sujetos los cuales les dispararon en repetidas ocasiones, dejándolos heridos y huyeron del sitio sin dejar rastro alguno. Cabrera Araque presentó una herida de entrada producida por proyectil de arma de fuego en la región intraescapular izquierdo sin orificio de salida y su estado de salud es estable, mientras que Jorge David Cedeño Palencia tiene herida de entrada producida por proyectil de arma de fuego en la región intraescapular derecho con orificio de entrada y salida en la región mamaria derecha. Los lastimados fueron auxiliados y trasladados a la clínica Santa Isabel de Valledupar siendo valorados por especialistas. Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía llegaron a la zona haciendo las indagaciones preliminares a fin de identificar a los responsables para dar con sus capturas.